Bueno, Juventud Unida convoca a sus socios para este próximo jueves 25 de enero en su sede social. Desde las 19.30 horas, bueno, las ocho copas logradas por Juventud Unida en la Liga Regional de Silda Polié y un fotógrafo profesional que estará acompañando a los socios para que tengan su foto soñada. Reiteramos con las ocho copas que ha logrado Juventud Unida. Más tarde, 20.15, foto del plantel octacampeón y una foto todos juntos con quienes estén presentes para lo que será justamente esta imagen de los campeones. 21 horas, bueno, presentación de la camiseta oficial de Juventud Unida, la camiseta que vestirá Juventud en el 2024. 21.15, comienzo de la asamblea anual y al cierre de la misma sorteo de la primera camiseta oficial 2024 mediante una rifa que se estará desarrollando. Reiteramos entonces, esta será la actividad inicial y la convocatoria asamblea, ¿no? Este ya oficialmente la convocatoria asamblea para este 25 de enero. Primer llamado, 20.30 horas. Segundo llamado, 21 horas. 20 horas a todos los socios de Juventud Unida para este jueves en la asamblea anual y también, como decíamos, bueno, esta actividad particular donde todos los socios podrán disfrutar de estas fotografías y tener la suya, ¿eh? Con las ocho copas que ha logrado Juventud Unida en la Liga Regional de Silda Polié.